Un, dos, tres, y mi, mi, sol, mi, una Un, dos, tres, y mi, mi, sol, mi, una Dos, un, dos, tres, y la, la, sol, la, una Un, dos, tres, y mi, mi, sol, mi, una, dos Un, dos, tres, y mi, mi, sol, mi, una Un, dos, tres, y mi, mi, sol, mi, una, dos Un, dos, tres, y la, la, sol, la, una Un, dos, tres, y mi, mi, sol, mi, una, dos 1, 2, 3 y 2, re, mi, sol, re, mi, sol, si, la, 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 sol, la, si, 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 una, dos, do, dos, si, la, sol, la, la, sol, si, una, dos, una, sol, mi, re, mi, sol, la, si, la, una, dos, do, dos, si, la, sol, la, la, si, sol, una, dos, una, sol, mi, sol, don, dos, si, la, sol, la, la, si, sol, una, dos, una, sol, mi, sol, don, dos, si, la, sol, la, si, 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 la 1, 2, 2, 2, 2, sí, la, sol, la, la, sol, sí. 1, 2, 1, sol, mi, re, mi, sol, la, sí, la. 1, 2, 2, 2, sí, la, sol, la, la, sí, sol, una, mi, mi, sol, re, sol, o, dos, sí, la. 1, 2, 3, y mi, mi, sol, mi, una, 1, 2, 3, y mi, mi, sol, mi, una, dos, 1, 2, 3, y la, la, sol, la, una. 1, 2, 3, y mi, mi, sol, mi, una, dos, 1, 2, 3, y mi, mi, sol, mi, una, dos, 1, 2, 3, y la, la, sol, la, una. 1, 2, 3, y mi, mi, sol, mi, una, dos, 1, 2, 3, y la, la, sol, la, sol, la, la, sol, 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 la 1, 2-1 Sol, Mi, Sol, Dos, Dos y Mi, La Una, 2-2-1 Sol, Mi, El Mi, Sol, La La Si, Sol, Una Mi, mi, sol, re, sol, dos, dos, la, dos Mi, mi, sol, mi, una Uno, dos, tres, mi, 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 sol, mi